Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a dar continuidad el día de ahora estaríamos llegando quizás a la tercera parte del curso. Quiere decir que ya el viernes, el jueves próximo estaríamos finalizando el curso. Y pues estaríamos aperturando la parte de. De los macros, verdad? Los macros que nos van a servir mucho. Lo vamos a por lo menos la idea que tengo con los macros es poderles dar material para que lo puedan hacer. Lo básico no es muy complejo. Estamos considerando también de que ya existen como funciones dadas para crear botones de aceptar, crear botones de borrar, crear botones de. De de nuevo, verdad? Nuevo, nuevo, nuevo campo. Entonces solamente podemos memorizarnos las funciones y copiar y pegar. Ya si queremos hacer aplicaciones un poquito más complejas, pues tenemos que abordar en un libro, en YouTube. Hoy todo casi se resuelve con YouTube. Para poder trabajar. Veo poco afluencia, quizás porque jueves. Les voy a compartir la hoja. Y. 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 Gracias. Bien, me validan si pueden ver la hoja. Permítanme ahorita, se le doy. Ahorita, vean, revisen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, pues me aparece como formato. ¿Hola? Ah, no, sí, ya. Me aparecía de otro. Aquí tengan cuidado que la hoja les va a llegar como extensión macro, les va a llegar. Como extensión macro que va a llegar. Bien, yo tengo acá registrados cuatro. De los que tenemos somos. Once de los once de los cinco. Bien, vamos a compartir. Vean, miren, lo primero que vamos a trabajar es dos cosas. Primero, necesito me validen. Yo creo que sí, porque lo activamos en un momento dado con los formularios, ¿verdad? Que me validen levantándome la manita del Zoom. Si tienen la pestaña programador. Santos dice que sí. Igual ya Jaira, Yasmin. También Claudia. Jamie ¿Quién más? ok general perfecto entonces veamos miren en la pestaña del programador acá vamos a manejar toda la parte de los macros en sus diferentes niveles la primera el primer menú que tenemos es el menú submenú código donde este acá vamos a encontrar digamos un ambiente visual basic recuérdense que esto se llaman macros bbva o sea significa visual basic avanzado no en realidad no me acuerdo que es la A pero es visual basic por aquí tengo el libro luego tenemos los macros acá donde aquí se va a depositar todos los macros que tenemos miren por acá lo vamos a ver ya se lo voy a ya se lo voy a aperturar digamos tenemos el ambiente visual a donde están todos los macros y luego a eso tenemos el botón donde vamos a comenzar a grabar si lo vamos a hacer relativo o sea decir que si no tenemos aplicado esa esa ese botón cuando grabe el macro tenemos que ponernos justamente donde comenzamos si lo tenemos presionado de esta forma o sea lo tenemos pulsado así el macro se puede correr en cualquier parte de cualquier hoja o cualquier posición ya lo vamos a ver y acá me da una seguridad de macro como para poder ahí habilitar mi hoja para que pueda recibir macros si que pueda recibir macros entonces por ejemplo vean vamos a interactuar si le doy visual acá tenemos todo el ambiente el ambiente visual basic donde quizás pongan mi atención acá y concéntrense en lo que les estoy diciendo quizás de los botones que más eh interacción vamos a tener es esta manita que se mira acá que son las propiedades de los elementos que estamos colocando si lo lograron ver ok luego acá donde dice insert podemos agregar las diferentes actividades que pueden existir en visual basic user form módulo y class módulo entre los más comunes tenemos user form y módulo que el user form es para crear formularios y el módulo es donde nosotros vamos a tener grabado o posicionado a nivel de visual los macros que creamos ese formulario que veíamos antes se recuerdan donde donde lo hacíamos por medio de excel vamos a hacer un formulario pero ahora por medio de macros si por medio de macros entonces van a ser los más utilizados y esta como esta este menú que está acá que es para poder hacer las pruebas de los de lo que estamos tratando de correr para detenerlo o para comenzar a grabar o detenerlo y acá para poder el modo diseño para que no se porque a veces cuando ya está con el modo normal si le damos clic comienza a correr verdad la idea es tener el modo diseño para que no esté corriendo esa parte me he explicado con esta parte lo que vamos trabajando con el con el ambiente basic de dinero la pregunta dime en sí los macros para que no para qué sirven en realidad porque yo este concepto es primera vez que escucho esa cuestión si tienes toda la razón fíjate los macros como 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 llevártelo decirte los macros te sirve para crear aplicaciones dentro de excel permitime un segundo quiero ver si tengo algún ejemplo por acá por ejemplo estábamos trabajando un macro con un cliente quiero ver por ejemplo esto mira vamos a ver en su momento no lo logré terminar acá mira tenemos acá registramos las ventas y las compras o los egresos para un control de los libros de IVA entonces para que ya tengamos una lo que les estaba diciendo verdad que tengamos un control de que no me borren fórmulas se crean formularios y aquí se va llenando la información de lo que ustedes llenan se le da a aceptar verdad se viene a depositar se viene a depositar a la base de datos y así evito de que me estén borrando esa información esa es una aplicación la otra que puede existir es de que si yo esta tabla la ocupo con frecuencia crear un macro para que solo darle con un botón control shift más y por ejemplo y me va a crear esa tabla varias veces o una vez sin estarla sin estarla formando toda otra vez ya vamos a hacer un ejercicio sencillo si eso más que todo es como para crear aplicaciones en Excel por medio de macros si me explico por ejemplo digamos que que tú digamos crear una tabla sencilla que crear una tabla sencilla y a cada rato la tienes que estar creando crear un macro la grabás como que fuera una grabadora o que es una grabadora le pones una tecla de abreviatura o le pones un botón y cada vez que la creas crear solo le das clic al botón y te la va a crear para no estar haciéndolo toda y una sola vez ingeniero tengo una duda y respecto al macro cuando yo transfiero el documento el documento ya va junto con el macro o se guardan por separado algún tipo de archivo No, ya a eso voy ahorita. Digamos que primero tienes que darle guardar como. Y aquí le pones una extensión para macros. Le das acá, ¿verdad? Guardar como habilitado para macros. Eso es lo que se está diciendo el libro, es que ya el libro de Excel lleva macros. Y la máquina no te lo va a bloquear, porque lo puede. El problema con los macros, cuando no los creamos, cuando no lo creamos uno mismo, pues hay más de que el que yo te mandé. Le tengo que borrar el macro, porque si te lo mando con macro. El antivirus te lo va a bloquear. Pero no te crea un doble archivo, sino que solo con esa extensión ya te está diciendo que va a correr un macro. No sé si me explico. Sí, sí, gracias. Muy bien. O sea, no es como que como en programación, que dejás el programa y el programa te hace un instalador. Entonces te hace doble archivo. Perdón, Santos, no se te escucha. El macro solo se puede utilizar con el libro que se creó. O sea, si yo quiero usar, como decía, un atajo, una tabla, pero quiero hacerle un libro nuevo, no puedo usar el mismo macro. Tengo que crear uno nuevo. Tienes que crear uno nuevo. O sea que digamos, vaya, es como que creas una aplicación. Solo dentro del mismo libro, solo dentro del mismo libro sí puedo seguir usando el macro en diferentes páginas. Así es. Digamos que en este libro que está acá, yo voy a crear un macro para crear esta base de datos, mira. Esta base de datos que está acá. Pero aquí, este macro, como está amarrado a esta tabla, solo va a funcionar aquí. Es un macro para llenar una tabla. Si yo hiciera un macro para crear esta tabla, para no estarla digitando a cada rato y poniéndole colores y todo lo demás. Entonces, este, solo va a funcionar en este libro. Lo que puedes hacer es copiar en la, copiar como la, la sintaxis del macro, copiar, pegar y te vas a otro libro y solo lo pegas. Y lo guardas y lo corres. Ya no lo volvés a digitar. Bueno, aquí en realidad se hace con una grabadora. Bien, veo que puedo diagnosticar que quizás para algunos es nuevo esto, ¿verdad? No habían escuchado a veces quizás de macro. Entonces, voy a, qué bueno que hayan hecho la, que hayan hecho la participación porque así no los llevo colgados en el bus. A lo mejor los voy a dar sentaditos primero para que no me vayan a caer. Vean, imagínense que ustedes, como les digo, ya tuvieran una plantilla donde crearan una tabla y lo que dice Santos, ¿verdad? Que la puedo crear en varias, en varias, en varias hojas. Entonces, graban el macro, lo guardan y cuando lo quieran crear en una nueva hoja, solo copian la sintaxis que la van a ver aquí en el, en el, en el Visual Basic. Copian, seleccionan, copian y lo van a pegar en la otra hoja y ya pueden estar reproduciéndola constantemente. Para grabar el macro, por ejemplo, hay que ocupar este, este símbolo que está aquí, que dice grabar macro, que lo pueden ver aquí arriba. O, no sé si en su, en su esquina inferior izquierda, a donde dice listo, de la hoja de Excel, pueden ver como una, pueden ver esta misma figura que está acá, solo quedan blanco y negro. De ahí también se puede comenzar a grabar macro. ¿La logran ver? ¿Sí? Bien. Voy a, a terminar de explicar la barra y le voy a poner un ejercicio de un macro sencillito. Antes de eso, por favor, denle un clic aquí donde dice seguridad de macros. Y copien esta configuración. Acá, acá y acá. Y le dan a aceptar. Si es que no la tienen así. Me validan si, si lo tienen así, para poder continuar. A mí solo me cura dos, dos opciones nada más. Yo creo que usted tiene tres, hasta habilitado marco Excel 4.6. Lo que pasa es que dependiendo de la versión que tengas, así te va a habilitar más cosas. Y este porque casi es de las últimas. No hay problema, no hay problema, Madri. Los, de los copienos hasta Jeff. Al menos estas dos de acá las tienen que tener habilitadas. O el nombre va a variar un poquito. Estamos bien, es acá. Continúo. ok le dan aceptar verdad luego acá tenemos en la parte de los controles si ustedes notan tenemos los diferentes botones que podemos crear que esto lo vamos a ocupar mucho cuando creemos formularios una cosa es crear formularios con macros instrucciones y la otra es crear macros ya van a ver la diferencia mañana bueno el lunes entonces si recuerdan que allá por la primera clase vimos un botón donde configurábamos un botón con buscar v y que tenía que haber una configuración se recuerda pues es más o menos esto que está acá si no me he pasado listo no he pasado listo entonces ya poco a poco lo vamos a ir descubriendo verdad lo vamos a ir descubriendo y ahorita vamos a comenzar a grabar abran una hoja nueva por favor abran una hoja nueva y se posicionan exactamente en la columna e4 miren e4 le voy a e4 acá muy bien vean lo que vamos a hacer le voy a dar grabar macro ahorita pongan mi atención nada más grabar macro me habilita esta hoja le voy a poner acá prueba uno prueba uno acá me está pidiendo digamos una una tecla abreviada pero muchas veces a mí no me gusta usarla porque muchas veces ya existen como como atajos y se confunde por ejemplo si le pusiera control p me va a mandar a imprimir entonces mejor yo casi no lo utilizo no le pongo un botón entonces le pongo descripción acá le voy a poner primera prueba con mis macros muy bien vamos bien hasta acá ok hagamos algo lleguen hasta acá sin darle a aceptar lleguen hasta acá sin darle a aceptar o sea de él en grabar macro ponen prueba uno aquí le dicen que se va a aplicar a este libro mira a este libro libro nuevo dice pero te va a abrir otro nuevo pero a este libro ponen la descripción primera prueba con mis macros o primera prueba con macro póngale perdón sin darle a aceptar sin darle a aceptar y alguien de ahí me avala de él y nos continúe como para continuar sin darle a aceptar en la configuración de qué Erika en la configuración de las macro aquí en seguridad de macro dale bien ahorita ahorita ya vamos a tener la consulta de de Erika perdón este vean algo delen aquí no ustedes no le den aceptar sólo vean lo que voy a hacer ahorita delen aceptar perdón yo le voy a aceptar ustedes no le den no me si no me dan caso ahorita queden congelados le doy a aceptar y voy a hacer lo siguiente aquí está grabando el macro aunque me pierda aquí miren se puso en un cuadrículo verdad los que se recuerdan de la de las grabadoras se acuerdan que ese era el símbolo para comenzar a la recta de grabar entonces acá le voy a poner un color negro le voy a poner un color blanco le al color negro la al relleno y a la fuente la voy a agrandar para que me quepa el el texto que voy a colocar y le voy a poner así lo siguiente hola bienvenidos al curso de excel avanzar le doy punto lo termino de configurar lo centro y acá ya hice mi primera operación me regreso al programador o aquí abajo en la parte izquierda su interior para detener el macro le doy detener y ya paró el macro usted me va a decir y el macro sencillamente se va aquí donde dice macros y aquí lo tiene miren prueba uno todavía no le den nada verdad prueba uno acá le dice para ejecutar mire debe no lo no lo agregue a un botón le voy a dar ejecutar y acá si yo le doy modificar se va a ir a visual basic y aquí está el macro miren todas las instrucciones que hizo seleccionó el interior le puso un sólido o sea todo esto prenderse todo eso es prácticamente sacar una carrera verdad por eso que los programadores crearon darle una grabadora porque si él no sabe programar por lo menos no le interesa lo que está poniendo el macro sino que solo graba las acciones claro el reto es aprender qué significa todo esto miren aprender qué significa todo esto porque el macro con las sencillas operaciones que hicimos llegó hasta acá muy bien verdad vamos a vamos a ardelar un poquito el visual basic lo cierro y vean lo que voy a hacer me voy a ir a macros y le voy a dar ejecutar o sea aquí como solo tengo uno digamos lo selecciona directamente pero si tuviera varios hay que seleccionar el macro que quiero ejecutar y le doy ejecutar y vean perdón lo voy a borrar lo voy a borrar vean lo voy a borrar y le voy a dar programador macros ejecutar y ya me creó el macro aquí me está dando un error porque no le puse usar referencia relativa pero vamos a probar lo que pasa que aquí me tengo que posicionar justamente en la posición E le doy macros ejecutar y ahora si me lo hizo lo lograron ver tienen todavía en stand by la ventanita denle en aceptar y hagan una hagan un alguna operación con excel corta verdad corta unos 5 pasos 4 pasos como más y le dan detener macro borran la información se ponen en la misma posición y ejecutan con el lo haré la información que se puede hacer es por la información pruébenlo y me dicen qué pasa con su primera experiencia con macros y si pueden mandar la evidencia de lo que ocurre mánden quiero ver por dónde andan y 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 Vaya, te corrió, te corrió aquí, este, ¿Quién es? ¿Charlie? Todos, todos son primos aquí, ¿verdad? Claudia, Charlie, ¿Quién más quiero ver? Este, por ahí hay otro cruz, ¿No son familiares? No, nada que ver. Hay como cuatro cruz, damos video del, el corredor del macro, solo fotos. Si, si puedes mandar un video para ver si, ¿Qué te pasó? O sea, ¿Cómo lo, cómo lo tiraste? O sea, ¿Cómo te salió? Pues mejor. Si pueden los demás, háganlo para ver cómo andan con el macro, porque vamos a llegar a uno más difícil. Pero te corrió, ¿Verdad Santos? Veamos. Sí, se va a correr. Veamos. Bueno, muy bien. Imagínate que vos estás haciendo, esos macros los pueden hacer también en Word. Imagínate que vos tenés que estar haciendo algún reporte donde le tenés que poner el título, con cierta, digamos, con cierta características del título. Por ejemplo, puedes crear el título y, este, solo cambias el texto. Ok, muy bien. No sé, alguien más no lo grabó, no lo mandó la foto, pero vamos a continuar. Bien. Póngame atención a lo siguiente otra vez. Le voy a dar, grabar macro. Le voy a poner acá, prueba dos. Y le voy a poner aquí, mi segunda experiencia con macros. Esta, esta descripción breve que yo pongo acá, sirve para, valga la redundancia, explicar qué hace el macro cuando se lo mandó alguien. Bien. Bien. Póngame atención. Lleguen hasta acá, pero sin darle a aceptar, para que no perdamos tiempo cuando corran el macro. Oh, permítame, permítame, permítame. Hagan lo siguiente. Permítan, permítan. Delen acá, miren, usar referencias relativas. Delen que les quede activado esto. Cuando ya tengan activado esto, hacen grabar macro. Le ponen prueba dos. Y acá, mi segunda. Experiencia con macros. Punto. Hasta ahí. Primero, usar referencias relativas. Luego, lo que tenemos acá. Alguien que me valide para continuar. Alguien que me valide para continuar. Alguien que 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 valide para continuar. usar referencia relativa, eso quiere decir que que no justamente el macro se tiene que crear en la columna que está porque, porque este macro que creamos es como que ya tuviéramos un formato y siempre va a ir en esa posición esa información que yo tengo ahí, pero veamos esto yo le voy a aceptar voy a crear, aquí ya está grabando, vean voy a crear una tabla sencilla voy a cuadricular le voy a poner número nombre y le voy a poner celular la voy a poner de esta forma la voy a centrar y le voy a poner negrita negrilla y le voy a dar un tamaño más grande y la voy a poner de este tamaño vean, he creado esta tabla verdad, y luego incluso hasta donde le den clic en la última vez le va a grabar, yo lo voy a dejar lo voy a dejar posicionado en el primer, o sea que ya quede posicionado aquí para comenzar a digitar me voy a ir a programador le voy a dar detener y ya tengo el macro veamos, voy a ir a macros me voy a ir a prueba me voy a ir a prueba 2 me voy a ir a modificar y vean la descripción que nosotros le ponemos al macro aquí está, miren mi segunda experiencia con macros y aquí están todas las las instrucciones que hizo Visual Basic para llegar a crear esa tabla cierro, verdad cierro y digamos que como tengo referencia relativa activada no importa donde yo active el macro o sea, es decir me puedo venir acá y espero yo que no me dé error porque muchas veces los macros también son un poquito complicados le doy macros selecciono prueba 2 y le doy ejecutar vean me lo aplico aquí aunque yo quiero que me lo aplique aquí el único detalle con esto es que no lo puedo no puedo hacer no puedo no puedo eliminarlo vale, vamos a hacer algo voy a borrar aquí el campo y me voy a meter acá yo quiero poner el macro acá, verdad y se fue a hot vamos a ver lo que voy a hacer es quitarle esto y se lo voy a poner acá y se va moviendo vamos a eliminarla y siempre va buscando una posición distinta a la que tenemos vamos a ver que dice el macro acá está, miren que aquí está seleccionando esta parte muy bien pero ya vamos a ver ya vamos a hacer otro macro el tercer macro pero ahorita intenten crear esta tabla siempre con usar referencias relativas ahorita primero actívenlo graban el macro hagan la grabación y ya vamos a hacer otra prueba ajá dice que a mí no me sale cómo detener el macro o sea, yo lo grabo pero para detenerlo no le hallo andate al programador y le das aquí te va a ser un cuadrito o aquí en la parte inferior izquierda mira, logra ver esto aquí ve aquí tiene que haber un cuadrito ahí como que fuera una camarita de fotito ajá, cabal, ahí dale detener un saludo un saludo ¿Pájo también lo mandó? ¿Qué vamos a hacer? Es que es rebelde, a ver, se los mate. Vamos a hacer que que lo ponga donde yo quiero. Pero ahorita practiquemos con eso, por lo menos así vamos a avanzar con el tema de la tabla. Muy bien, probá, Majo, ponerlo. Si le activaste la relativa, andátela a una celda cualquiera y probá si te la tira exactamente donde vos la estás poniendo, donde vos la estás dando clic y grabarlo. O te sale de rebelde así como a mí, que digamos que lo tira donde él dice. Por lo menos me deja tirarlo, ¿verdad? Porque si yo lo pongo acá, por ejemplo, si yo la quiero poner acá, no me deja por el momento, o no lo hace. Bueno, aquí me lo puso, ¿verdad? Quiero ponerlo aquí. ¿Alguien más logró desarrollarlo? Miguel, vamos a ver lo que mandó Miguel. ¿Qué pasa con eso, Miguel? Un día el video, ingeniero. Te dejó, ¿ah? Ya le envié el video, ya le va a caer. Vamos a ver a Claudia. Y a ti te deja posicionarte en cualquier lugar, Claudia. Sí, ¿verdad? Sí, me deja. Amajo, vamos a ver a majo. Sí. Ok, sí te dejó, ¿verdad, majo? Sí, sí me dejó. Perfecto. Entonces, a lo que quería llegar el objetivo es, a veces se pone rebelde el macro. Entonces, lo que quería mensurarles es que con el uso de referencias relativas, o sea, no importa donde le demos clic, ahí va a tirar la tabla. Creo que lo comprobamos con Claudia y lo comprobamos con majo. Entonces, teniendo activada esta parte, lo podemos hacer. Entonces, vean lo que vamos a hacer ahorita. Me voy a volar todo esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, voy a tomar una figura. Y le voy a decir acá, voy a tomar esta figura de aquí. La voy a adornar. Le voy a dar modificar, editar texto y le voy a poner aquí crear tabla de planilla, por ejemplo. Voy a acomodar su ubicación. Lo voy a hacer grande para que. se pueda ver. Entonces, lo voy a poner acá. Y vean, le voy a dar clic derecho. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir. Asignar macro. Sí, asignar macro. Y voy a elegir el macro que quiero. En este caso, voy a elegir el prueba dos porque es el que anda ahí rolando por todos lados. Y le voy a dar aceptar en todos los libros abiertos, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es la prueba que me preguntó Santos. Lo vamos a hacer aquí. Si corre, de ahí vamos a abrir otro libro y vamos a ver si corre. Le doy a aceptar. Y como aquí está, si notan, antes de incrustar el macro no me enseñaba esta manita. Eso quiere decir que ya está incrustado un link o un macro. Me voy a posicionar acá y le voy a dar clic al botón y ya me pone la tabla. Solo que a mí se está revelando porque me lo pone donde. No lo pone exactamente donde yo quiero, sino que lo va poniendo. Así, verdad? Ya voy a ver por qué. Pero prueben poner el botón. Como era por qué me perdió un botón. Este. Ya creaste el botón. Pero ya creaste el botón así como está acá. Crealo. Esa es con una imagen. No, con una imagen o le das insertar formas. Insertar forma y le pones un color de tu preferencia. Le escribí la palabra que quieras. Yo le he puesto crear tabla. Otros le pueden poner ahí crear. Crear. Gracias. y a ti Miguel te dejó ponerla en cualquier lugar o siempre te sale que se te mueve donde ella quise y a ti Miguel te dejó ponerla en cualquier lugar este no, no me dejó ponerla en cualquier lugar siempre sale donde ella quiere ahorita iba a tomar el video ya creé el botón y le asigné la macro de la prueba bien voy a hacer yo uno rápido, otro macro rápido para ver que me crea una tabla mientras ustedes crean el botón porque tiene que hacer lo que yo diga no lo que él dice vamos a grabar ah perdón, le vamos a poner su referencia voy a poner macro 3 tercera experiencia con macros comienza a grabar selecciono vamos a grabar vamos a grabar y detengo vamos a ver Majo nuevamente con el botoncito perfecto Majo a Majo le está corriendo perfectamente hace algo Majo seguí mis instrucciones te voy a mostrar aquí en la pantalla hace algo y nos mandas la sintaxis del macro te vas aquí a Visual Basic y hay que buscar el nombre, por eso que le ponemos nombre, macro 3, en el caso tuyo busca macro 2 y le das lo siguiente, mira, lo seleccionas le das Control C y lo copias en el chat ok, ya voy ok, para ver como lo has configurado yo aquí ya hice uno nuevo voy a ver si me corre lo voy a grabar directamente miren aquí me lo está poniendo donde yo digo vean, ya me comenzó a correr lo logran ver lo logran ver lo pongo acá y ya me lo pone lo pongo aquí y ya me lo pone me voy a otro libro ejecuto 3 y ya me lo pone lograron ver entonces a veces con los macros hay que tener ese cuidado verdad que por rato le agarra que sí por rato le agarra que no Majo nos va a mandar ahí y hagan una prueba va a mandar ella la sintaxis eso lo que pueden hacer es copiarlo graban se van aquí a Visual Basic ya se lo voy a mostrar cuando lo mande Majo lo tenés Majo solo que me sale una pantalla gris no sé cómo ver el código te sale esto dale aquí donde dice módulo mira módulo 1 le da doble clic si está así lo agranda ahí está donde dice módulo se guardan todos los macros ah ya me salió entonces ahí busca el macro como lo hayas llamado que se llamaba prueba 2 ¿verdad? no sé cómo le pusiste copiarlo copiarlo a partir de sub prueba y termina en en sub el sub es una rutina una rutina que se que te está indicando que la palabra sub o sub de sub es verdad es un tubo es una una indica una una instrucción que está creando un macro ya ¿ya la mandaste? no sí 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 vean pónganme atención un momento pónganme atención un momento vamos a vamos a robarnos el macro de de majo lo que voy a hacer es lo siguiente acá en 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 o sea si ustedes no voy a partir de cero pónganme atención santos pon atención me voy a ir a visual basic si le aparece si le aparece gris le dan doble clic sobre módulo y le va a aparecer esto que está acá me voy al final y le doy enter ¿verdad? voy a copiar el macro de majo espérame lo voy a agrandar entonces esto lo que es es una transferencia de macro vean ya alguien lo creó ya alguien vio que es lo quecía y acá lo tengo vean y le voy a le voy a le voy a dar control V control V ¿verdad? y aquí lo probé aquí lo tengo le voy a poner en vez de prueba 2 si ustedes notan cuando le ponen nombre no deja espacio ¿verdad? le voy a poner aquí macro todo unido de majo ¿sí? y le doy guardar no se olviden de guardar estoy dándole guardar como que fuera un cambio cualquiera le doy guardar aquí ya me guardó le voy a dar otra vez por cualquier cosa me voy a ir a la hoja de Excel voy a abrir una nueva hoja le voy a poner insertar sí voy a agarrar algo que me guste y aquí le voy a poner macro de majo vamos a ver qué ocurre qué es lo que hace sí qué es lo que hace entonces le voy a agregar el macro con clic derecho y busco el que dice macro de majo le doy a aceptar y le doy clic a cualquiera lo corro y vean macro ya este perdón majo ya me ha regalado a mí un macro vieron cómo dice el copiar pegar y a dónde lo fui a pegar o por lo menos se van guiando dónde ir a porque ustedes van a encontrar macro en la internet solo que tengan cuidado tienen que ser con fuentes tienen que ser con fuentes confiables porque esta es la mejor forma de mandar virus si ustedes tienen confiable la fuente lo copian hacen el procedimiento de ir a abrir este el 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 visual basic se van a módulo se van al final de todos los macros que tengan y copian y pegan esto que aparece en verde está quiero ver si lo puedo agrandar esto que aparece en verde tiene como unas no son comillas sino que son como apóstrofes y aparece en color verde este apóstrofe que está acá versus este que está acá es como la esta es la la apertura y este es el cierre este de acá entonces cuando ocupamos este tipo de nomenclatura podemos escribir argumentos y eso no va a afectar al macro no lo toma como no lo toma como instrucción sino que lo toma como una no perdón no lo toma como una función sino que lo toma como una instrucción una descripción o lo que hemos copiado entonces si yo quiero escribir algo aquí digamos que por ejemplo yo quiero poner este macro lo que va a hacer es ordenarme las filas o sea para que yo me acuerde cuando después venga a verlo que lo que hace lo ponen entre ese apóstol siempre sería uno al inicio y uno al final él no sé por qué le pone esto pero sería uno al inicio y uno al final y eso ya es como una como para escribir dentro de la hoja de programación sin que se confunda a que es una instrucción ¿me explico con eso? ¿lograron ver cómo le le copié el macro a Majo? traten de hacer esa traten de hacer eso que hicimos de irse al chat copiar el macro de Majo y que vaya corriendo ¿sí? y vean Majo lo tiene bien lo ha configurado de tal manera que se puede escribir en cualquier lugar ¿vean? si no quieren perder los macros no olviden darle guardar no olviden darle guardar 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 porque pueden perder el macro o sea cuando vos cerras la hoja cuando está con formato macro o sea cuando dice extensión macro y vos cerras la hoja no te va a decir como cuando Excel quiere guardar los cambios sino que una sola vez se cierra y no guarda los macros y a veces te ha creado una gran fumada y se te olvida grabarlo y perdés todo el macro así que no se le olviden estarle dando de guardar vamos a ver aquí Charly mandó algo te corrió le copias el macro a Majo Charly y te corren en cualquier lugar no bien en el anterior te mandé ah te corría en cualquier lugar a veces así es miren así es así es lo borran le ponen este como decirle le ponen lo vuelven a grabar lo intentan hasta que le pegue yo tengo ahorita un problema con unos macros que por más que veo el video por más que hago exactamente lo que dice por más que leo el libro por aquí tenía el libro de macros no lo logro no lo logro este no lo logro correr sí y y frustra a ver se vea frustra bien entonces miren vamos a a ver antes ya estos cinco minutos que faltan ahí para que o sea no sé si ahora lograron comprender cuál es el alcance del macro meralda te quedó más claro cuál es el alcance del macro meralda sí sí entiendo un poquito más qué es lo que quiere dar alcanza de entender el macro pero sí tengo que practicar porque me he quedado en unos pasitos pero con el video y con macro sencillo con lo que hemos hecho porque entre más instrucciones le den imagínense crear una tabla de este tipo donde acá vamos a crear una fórmula vamos a crear un tipo de dato le voy a poner acá le voy a poner general vamos a crear la fórmula le voy a poner que cuando cuando aparezca un número ahí que le ponga la palabra la letra m de metros la fecha según el formato que yo le quiero dar no la fecha que me da excel entonces entre más instrucciones yo le pongo al macro se va a hacer más largo y el detalle es que el macro este las instrucciones del macro por ejemplo todas estas es una instrucción mira activa la celda de la A1 a la C4 que probablemente es el rango que seleccionó más bajo luego selecciona los bordes y le da esta le dice que le va a poner un borde diagonal con un tipo de línea y así todo eso es una instrucción que yo le voy a mentir que si yo les estaría mintiendo si les digo que entiendo todo eso porque yo me me defiendo entre entre grabar las funciones que yo conozco y lo que me dice la fuente donde yo voy a buscar si vos querés crear un macro donde tengamos por ejemplo estas estas propiedades copia este macro yo lo que hago es copiar pegar y con las combinaciones de lo que ya conozco versus las funciones versus los que yo grabo ya más o menos me ubico cuando no me corre y si digamos aún así me da error lo que hago es tratar de imitar el macro por lo más posible y voy comparando los porque esto es programar esto de aquí es programar es lenguaje BVDA entonces de una u otra forma ustedes ya se están metiendo en programación en la era informática y tal vez ustedes no verdad pero si si ustedes me preguntaron un consejo a mí comiencen a meter a sus hijos en este ambiente y que estudien ingeniería y sistemas porque el futuro va para eso el futuro va para crear aplicaciones bueno pues a mí me va la atención de que ya hay focos que con el celular lo apagamos ahí en Dollar City hay un foco que lo configurás se conecta el wifi y vos le puedes regular la intensidad de la luz o lo apagás esas aplicaciones quien las hace los programadores ya un ingeniero en mecánica que va a andar comiendo si el sistema le va a resolver todo o van a comenzar a salir ingenieros en mecánica con especialización en sistemas por ejemplo que lo que hace en mecánica lo lleve a una aplicación en sistema que para mí sería lo ideal para la carrera del futuro para no extinguir las otras carreras que ya existen entonces el día de mañana vamos a crear este formulario que está acá que no es más que un formulario creado en una hoja de Excel donde yo le ingreso los datos acá aquí me da las instrucciones de lo que le voy a ingresar digamos que esto es para el control de una de una flotilla y que con solo llenar la información cuando le dé ejecutar me venga a colocarlo acá y me vaya llenando la base de datos a medida que yo vaya llenando los datos entonces el macro va a ser lo siguiente va a llenar va a capturar la información que está acá se va a venir a depositar acá como si ustedes notan este dato no lo captura sino que le vamos a tener que crear la fórmula de multiplicar esto por esto por esto le vamos a poner el formato a metros el formato a toneladas el tipo de fecha que dice la indicación que está acá acá y que regrese borre la información que hemos digitado y lo deje en blanco y que quede posicionado en el primer campo en la primera en la primera el campo eso es lo que vamos a hacer el día lunes dime Miguel ingeniero una consulta ahora al momento de estar grabando el macro no cabe la posibilidad de que haya un error si yo me equivoco y lo típico verdad control z que sucede el macro graba eso también fíjate que bueno por ejemplo así mira acá a tu respuesta yo acá voy a grabar comenzar a grabar un macro entonces digamos que yo me voy aquí y comienzo a navegar o a subrayar acá a veces lo graba a veces no lo graba entonces no sé cómo hacen los programadores para darse cuenta lo que en realidad quiere grabar pero todo y quizás eso es lo que me pasó cuando creé el primer macro que le di click a alguna cosa de ahí y lo grabó y por eso no me dejaba grabar en toda esa parte entonces para responderte a tu pregunta tener cuidado o sea cuando vos vayas a crear un macro ya tenés mapeado en tu mente yo cuando comencé con los macros los escribía en un lo escribía en un cuaderno los paso por paso lo que iba a hacer por ejemplo para crear esta tabla me puse primero darle click aquí luego click aquí pero se te vuelve bien largo el procedimiento pero si no tenés que tener ya mapeado lo que vas a hacer para que no estés dando click de más y te vaya a pasar esa inquietud que vos tenés ¿me explico? no te escucho perdón tiene un tiempo determinado el grabado de un macro no lo puedes dejar así y él se queda ahí pendiente de grabar lo único que si comenzás a darle click imagínate que se te olvida así como cuando estás hablando por teléfono imagínese digamos estás haciendo una gran tabla casi no te escucho estás haciendo una gran tabla que te tome unos 15 minutos o realizarla no hay problema hasta que le des detener él va a parar por eso hay que tener bien mapeado lo que vamos a hacer ¿verdad? ya crear una tabla de 15 minutos es porque vas a crear una buena tabla o sea estos macros ocúpenlo para pues sí para lo cotidiano ¿verdad? una tablita de qué sé yo del prorrateo o de la planilla pero planilla de 5 pelones pues ya meterle ahí 200 pelones no era nada de mano un programador imagínese una tabla grande la haces una sola y te queda guardado sí o sea digamos vaya esto de macros no te no te miento o sea prueba y error lo vas a aprender proba y si te corre vas a llegar a la práctica ¿estamos? bien la otra semana vamos a ver más macros son cuatro clases más de macros o sea a medida ahorita estamos creando macros después vamos a crear formularios y después les voy a enseñar a crear macros o formularios un poquito más vistosos ¿verdad? o sea a mí me gusta mucho de la mano la estética el profesionalismo y el conocimiento o sea no vas a crear una tabla toda fea ahí que que mejor dan ganas de cerrar la hoja de Excel ¿verdad? antes de salirse de lenguardar porque no quiero que mañana me digan ingeniero se me perdió el macro y nos vemos el día de mañana primero Dios pasen una feliz noche feliz noche gracias feliz noche la lista la voy a tomar de las imágenes ahorita va a tomar una foto aquí vaya ahí está feliz noche gracias